Ya voy yo otra vez. Hola. ¿El que va a ir otra vez? No, estoy jugando con unos amigos acá. ¿Qué cosa? Coco. ¿Coco? ¿Y quién nos va a dar coco acá? No, aquí mi mamá mandó a cortar coco. Mandó a cortar los cocos. Y entonces como las ardillas no las dejan, ella la mandó a cortar, pero solo están de agüita. No tienen comida. Mi tía Angelita va a ser. Vos, la Angelita va a ser. Tengo frío. Santo, santo. No, María. No, María. Así no, María. La María ya está sentada. A ver qué está viendo. Amarrate la tanga. ¿Qué te habla tu hijo? Amarrate se ajustan. A ver qué está viendo tu María ya. ¿Y qué es lo que hace? Yo nunca puedo hablar con ella porque siempre anda para arriba y para abajo, man. Vaya, María. Dice que andas para arriba y para abajo. ¿Ahora vas a ir a ver a ver qué? Pues sí, María. María de los guardias, opo. Ya te va a regañar por tu corte de pelo, ya vas a ver. Ya vas a poner un gorro. Ah, ya le voy a decir que vos decís que te vas a poner un gorro. Yo sé, es que yo siempre me lo he cortado así. No sé por qué ustedes me ven diferente. Desde que yo comencé con el pelo largo siempre he tenido ese corte. Espérate, ya va a ir, va a dejarlo, va a ir ahí. Espera, mi mamá queda. No puedo, me... No puedo, me... ¿Qué? ¿Qué no te vas a meter, aquí? No puedo, me... Es que no le agajas. No le agajas así. Y te quitas la barba. E te qu... Y te quitas la ceja. Te quitas la ceja también. Ya tenés síntomas. ya tenes síntomas entonces ya te vas a regañar tu mamá, ya vas a ver ahí viene ahorita viene Costa con un garrote mamita, papita yo no aguanto el piano mira, está tapando mira dice que vos no ya tenés tiempo de platicar con él pero vos sí hasta ahorita vos que me lo dejó mi mamá ay, ya van a pelear el gran poder de Cristo, déjelo peleando pasan es que le está diciendo que vos sí solo porque no se lo lleve el hijo ay, señor poder de Cristo yo les amo a las dos aquí tenés la oreja aquí estamos trabajando ¿a dónde? aquí estamos trabajando en la oficina un ratito metiendo horas extra después estamos trabajando un ratito ¿y por qué estás bien chino, hijo? ¿cómo que chino? siempre sigo chino, mamá no mira, vos me estás dando juego en la trompa yo ya estoy dando juego ¿sí? fíjate que tanto que detesto al pobre José qué lástima siendo un hombre todo y vos me estás saliendo con eso ¿con qué, mamá? y eso que te das colitas no, hijo de Dios digo varones y vos sabes lo que dice la Biblia así me dices, joven sí agradeces a Dios porque te tienes el trabajo sí y todo lo tienes por el sí sí, pendejo de veras sí, yo me puse a estar allí platicando en mi rato con él no, hijo no, hay que ser uno desagradecido, papá mamá, pero si yo siempre me he cortado el pelo así y me amarró una y me amarró una cola para mí porque mi pelo si yo me duermo con el pelo cierto amanezco con unos nudos pues sí que cuesta cortárselo francesa clara y darle con la francesa clara es que miento miento oscuro chito, pe no, hijo es cuando hay lugar por eso yo tengo lugar entré díganme, hijo díganme para dónde cuál gallego usted el bicho de la seca aquella de San Luis ah, vaya, por cierto para que dé el mejor Daniel el que trajo la cabra el cabro, vaya Daniel yo no sé si así se llama el chele un chele flaco ¿qué pasó? digo que te había hablado de México a mí ¿sí? está loco si pasa si pasa si pasa ahí vamos a juntarlo si es que te digo porque yo voy a parón de él está loco ese está lleno espérame que se vaya uno la mujer ya no se quiere ir dice ah, de verdad le digo yo sí, me dice pero aquí no se hace nada me dejó ganando cinco pesos ah, pues sí si para ganar más tienes que sacrificarte le digo yo estudiar tienes que sacrificarte algo le digo yo a mí no me escribió bueno, que sepa yo nunca me llamó es que yo creo que fue para tapar el sol con el dedito es que sí me estaba escribiendo en estos días fue Lucero ay, ¿qué te cuenta Lucero? no, él me escribió cuando me habían operado estuvo conmigo él me estaba él me estuvo escribiendo me contó cuando le murió el papá y a él no le dio el virus no le ha dado me ha dicho ahorita no le ha dado Eric, Eric, me avisa cuando se vaya uno yo no sé mamá la verdad no me ha dicho no trabaja me pidió unos zapatos bromeando pero me los pidió pero unos zapatos no me pidió no me pidió zapatos no me pidió zapatos caros ¿qué hay, boss? no, me dice esos zapatos que tenés puestos tráememe y son unos que tengo ahí ¿y le quedan, boss? yo creo que sí no, pero yo lo he comprado uno no va a llevar zapatos usados está bien, está bien, hijo está bueno perfecto solo déjenme recupero porque imagínate pasé una semana sin trabajar y ya me probaron la colecta la colecta es algo que me van a pagar como desempleado me van a dar me van a dar 200 cada semana entre más o menos así porque estoy desempleado ¿y quién te lo va a pagar el gobierno? el gobierno lo paga pero estando en eso voy a aplicar para que me paguen la escuela de manejo de troco y para que me paguen la licencia déme eso déme eso déme esa tela no, ¿qué color quieres? pink no, estoy hablando porque es un perdió ¿la estelita? sí, quiere la rosada el rosado me puso, mira ay, qué linda mi mamá, qué dios mira ¿por qué no quieres platicar conmigo? porque le quité el control está enojada con esa india con todo el mundo se enoja ok, the networks are down the equipment is ready and we've crippled their supplies mrs. Rackman es mi amiga mi compañera mi compañera mi amiga ya es que papá Chincho sabe pues sí, vaya no sé cómo el pelo hello this is compañera mu me lo corto, me lo corto al menos ¿por qué? ah, no, si Edwin te puede quitar el pelo sin necesidad de pagar ya le lo quita no, porque no, porque yo te iba a llevar el peluquero allí al aeropuerto yo le iba a ir a decir es que yo no voy a ir con el pelo así suelto yo voy a ir con trenza es que todo el tiempo vas a andar con trenza las trenzas las anda una semana más o menos una vaya y después me las quito aquí en el cuello bien bonito santo como que igualito no me comparen con ese cabrón a mí yo creo que me unir no me comparen es que ese tipo ese tipo me criticaba cuando yo comencé a tener el pelo largo me criticaba ya está bajo la batería mi hijo es donde lleguemos no, si me gusta cargo ya hablamos yo quería hablar con usted un ratito ya, me gustó verlas ajá entonces no, él me criticaba él me pasaba yo subía fotos a facebook él me pasaba comentando ay, que pedro el escamoso que no sé qué que cortártelo que y yo vaya loco si, con la uli me jodían me decían que parecía que parecía Pedro el escamoso que parecía el de una novela que miraba a Marta y yo vaya y mira hoy estoy viendo que tiene los mismos cortes que ellos están echando no sé por qué tienen que pero es que el pelo de él es liso y el mío es colocho el de él es liso el mío es colocho el colocho es colocho el de él oh, sí si, lo que pasa es que a mí cuando no me agrada vos sabés es que la verdad que los hijos de los cristianos tienen que ser más o menos a ser correctos si, más yo sé pero bueno, ya para mí siempre hablando así lo que pasa es que me veo así porque me corté aquí bien me pasé la 1 no, porque cuando crece aquí se me era normal el pelo mío ya lo mando una foto como se mira entonces cuando vengas aquí lo traes normal por eso mire, mire así yo lo ando mire, lo mando un video ya ando algún video ah, sí mire, ya lo voy a mostrar como me queda el pelo le voy a mostrar como yo lo ando siempre yo no acostumo a andarlo amarrado yo lo ando suelto o ando con la gorra ahí le mandé ahí le mandé la foto sí, ahí vi la foto mira, yo siempre lo ando así ya no lo veo ya no se ve porque está la cámara off dame el diario para tirar al hospital ya está baja la cámara ok, ya va ok, voy a ver ya, ya lo tengo ya lo tengo esperate que yo estaba viendo la foto oh, ahí lo he mandado otra, espérame otra, así, mire y porque ya no te, ya no te salís pues ya no te veo solo un pedacito de video dura poco mire ok, papá el smoke parito el smoke parito, ¿verdad? ¿ese es? vaya, hoy vive es que aunque aunque esté con baja batería pero siempre se ve lo único que cuando se apaga de un solo queda oscuro mire, ahí le mandé ahí le mandé otra foto mira, así hablando yo yo no lo ando embarrado ay, pero después lo va a ver porque si lo gusta él se va a representar como vos no me aparece en el mapa está, está, está está, está si, yo no, yo no engordo usted no me aparece, en qué está ok, pero me ves cuando la quita has engordado un poquito no, mamá son naturales no me la corto bye ve no, usted en el, en el, en el orbital, bro ¿ah? yo y él creo que estamos afuera ¿te está hablando tu mamá? no, Emanuel está jugando conmigo acá ¿quién está jugando contigo? Emanuelito mira, ahí le mando otra foto yo no, yo no ando el pelo amarrado yo no, yo no ahí, sólo para cortarse, mi mamá ya ahí sí está te, 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 te ¿cómo era? ¿smoque? ya lo tengo mira, yo estoy mirando, mirando mira, pero me te dejaron tapado el aire fuera no, no, no